Hola, buenas. Jueves 20 de junio. Estamos aquí con este ejemplar de Olmo Común. Bueno, estos dos ejemplares. Y le vamos a hacer el segundo defoliado de este año. El defoliado consiste en acortar la rama hasta un par o dos de hojas. Y a ello vamos. Tienen aproximadamente cuatro añitos estos árboles. Semillados espontáneos. El Olmo agarra muchas semillas espontáneamente. Y nada, les estamos dando a cada uno una forma. Y bueno, ahí andamos. Esto ya veréis que lleva poco cuidado. Estos bonsais miden aproximadamente 10 centímetros. Bueno bonsai, arbolitos. A mí me gusta decir arbolitos. Hasta el segundo par de hojitas. Este es el segundo de este año. Seguramente haya que hacerle cuatro o cinco a lo largo de todo el año. Bueno, estamos ya casi en verano. Acordaros de tener hidratadita vuestra planta. Si tenéis una sombra, se la podéis ofrecer. Os la va a agradecer. Bueno, pues este ya lo tenemos. Y ahora vamos a por este. A este le estamos haciendo una forma que así parece un poco drástica. Pero la idea es que de cada ángulo saque una rama. Aparte de esto, tan cuadrado, tan triangular, cuando crezca el árbol se hará más redondo, más sinuoso. El siguiente corte lo haremos en esta de aquí. Y seguirá hacia adelante. O sea, sustituiremos esta y cogeremos esta. De hecho, le voy a dejar que tire un poquito ya para que vaya cogiendo cuerpo. Bueno, pues este desfoliado ha concluido. Este año seguramente, en invierno, le haremos un trasplante a estas dos. Y ya veremos a ver lo que nos queda. Venga, hasta la próxima.